Gracias por ver el video. Es una persona amiga, la que necesita el ciudadano en la calle, porque siempre estamos atentos a ayudarlo en cualquier situación que se le pueda presentar. Honestidad, responsabilidad, vocación de servicio, espiritualidad, son todos los elementos necesarios para un policía. Son 20 años en la calle, digo que hay que tener corazón para ser policía y que ya abren la sangre. Es una labor muy bonita poder ayudar a las demás personas, tanto brindarles seguridad, seguridad física y a sus viviendas. Es una responsabilidad muy grande, ya que tenemos la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, saber tratarla, saber comunicarnos con los ciudadanos, más que todo protegerla. Es mi vida, pues, porque es mi carrera y a eso me dedico. Es mi manera de ayudar al país, de ayudar a la gente. 100% orgulloso. Yo comencé en la policía hace 20 años y de verdad fue por un momentito, por un momentito y tengo 20 años. Me ha gustado, llevo la policía en la sangre y mi familia en la policía. Decido ser policía porque nunca me han gustado las injusticias y creo que ejerciendo el trabajo policial puedo coayuvar en que este pensamiento que yo tengo se considere tanto en la calle como en cualquier parte donde yo pueda prestar mi servicio. Tenemos la oportunidad, pues, de organizar los segundos juegos de intereses policiales del IAPEN 2010, que busca la integración, reforzar esos lazos de camaradería, de integración entre todo nuestro personal policial, administrativo, basado en la primicia que el deporte, así como la educación física, lo que busca es el desarrollo integral del ser humano. Bueno, es muy difícil coordinar las dos situaciones, ser policía y ser deportista. De igual forma, o el corazón o el espíritu deportista de las personas que somos deportistas, luchamos por ello y tenemos una misión por ello. Nosotros como personas multiplicadoras, llevarlo a la comunidad siempre resaltando lo sano de lo que es hacer deporte y que es mejor que muchas otras cosas para que no caigan en el vicio ni en el ocio. No se preocupa, uno como esposa, imagínate, cada vez que ellos salen a trabajar, bueno, uno espera, siempre a veces una llamada, pero bueno, siempre hay que confiar en Dios. Y, bueno, a ellos les gusta, ese es su trabajo, ese es su sueño, pues, de ellos, ayudar a las comunidades. Siempre les digo que se tiene que cuidar mucho, porque tú sabes que a veces siempre hay, que sí, que, como te digo, que como somos familias de policía, y broma, siempre hay la intriga, la cuestión siempre es eso. A veces siento mucho temor por lo que le pueda pasar a él, muchas veces también cuando salgo con él, no sé qué pueda pasarlo a nosotros en la calle, cualquier cosa. Uno siempre está como, toma las previsiones, las medidas, sobre todo, cuidando a las personas y cuidándonos a nosotros para evitar que suceda cualquier tipo de situación no deseada. Siempre que salimos de la formación, yo, algunos compañeros personales, nos commendamos a Dios, primeramente. Hay que creer en Dios, para que todo salga bien. Primero, nuestro Padre, que es el que nos va a abrir el camino, para que todo salga bien. Gracias a Dios, bueno, aquel que no cree en Dios no tiene derecho de exigir. Bueno, le pido a Dios que no me pase nada, y bueno, para adelante. Yo tengo mi familia, tengo dos hijos, mi esposa, y bueno, me gustaría que me dejara solo. Pero echándole para adelante. Tenemos 22 madres que no podemos olvidar, que son las madres de funcionarios que fueron funcionarios nuestros, que de alguna manera pertenecieron a esta organización, y que ahora por los avatares del destino y algunas veces el descuido de la organización para con ellos, están ocupando un lugar lamentable. Tenemos que sentir junto con ellas esto, y tenemos que tratar de que estas cosas no continúen ocurriendo en la policía de Miranda. La policía de Miranda en Miranda ¡Muchas gracias! Quienes portan un uniforme, tienen una altísima responsabilidad con nuestro Estado y con nuestro pueblo. Y queremos que nunca el que tiene esa responsabilidad se pierda en el camino. Así que nosotros tenemos un compromiso con la seguridad de nuestro pueblo y un compromiso con nuestra institución policial, que es fortalecer una institución que tiene que perdurar en el tiempo. Los gobernadores cambian, la institución queda. ¡Gracias!